Te juré que no te buscaría Es más, te prometí que en el loco te llamaría Aquí me tienes, suplicándote por una oportunidad Dices que en que aprendes se partía Más nunca vuelve a mi su lugar, te amo Disculpa si te hablo, prometí que no lo haría Tal vez cuando amanezca no recuerde lo que diga Disculpa si te lloro, me acordé de aquellos días En los que prometiste que yo nunca te dejaría Ya que estoy, no me di por vencido Llevo meses tomando desde que no está conmigo Pregunto si me extrañas, si alguien más está contigo Disculpe con quien hablo, número desconocido Soy aquel que te hizo daño Y no cumplió promesas El mismo que esperó a que estés con otro Pa' extrañar a su princesa Regresa, que sin ti estoy peor Te juro que si vuelves yo me olvido del amor Pero en vano, si se acabó el amor yo creo que sano Alejarnos mejor aunque me engaño Regresa por favor que te extraño Escribe esta canción Bebé te amo Por si se te olvidó Si tan solo me dieras un motivo Para no extrañarte tanto mi amor Hace rato yo estaría contigo Y no estaría jugándome en el alcohol Oye tal vez tenía razón Debí seguir contigo y no dejarte por amor Más mala mía pero te amo Aunque fue mi decisión Hoy te lloro porque sé que te perdí Y acabé con la ilusión Tú siempre me lo advertiste Si voy nunca vuelvo De tonto ni se caso Y ahora que me arrepiento Yo seroso con lo mío Me iba al golpe los recuerdos Un brindis a tu nombre Y el que queda pa' olvidar todo Que esconde todo amor Mi vida es lo que aparenta Reconoce tus defectos Y conmigo fuiste perfecta noche y día Deseándote aquí cerca Que me beses Que me abraces Que me digas Que me amas Que me mientes Y no sé por qué ni hago esto Sabiendo que ya no hay limitaciones Buscando mis defectos Y a la vez soluciones Aquellas que reflejan Cada una de mis canciones Pendejo Por nunca respetar tus decisiones No hice parte de todo Incluso en oraciones Pero fallé ahora Solo espero me perdones Tranquila Si quieres que te olvide Yo te olvido Conserva los detalles Y una vez te digo No hablo de material Si no de momentos vividos Pequeña Sé que después de todo No me quieres ni de amigo Disculpa si te hablo Estoy algo bebido Tú no sabes quién habla Soy el tonto arrepentido Ey Soy el tonto arrepentido Si no vete encima Ey 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 Gracias por ver el video.